mira cómo es eso cuento otra vez lo de la tragedia la niña va a flipar la niña que está hoy te ha pasado de todo te has caído te va a llover me ha pillado tío amigo mío otra vez salió el sol y otra vez me estoy asando como un pollo me gustaría bañarme pero todas las zonas de baño parecen zonas turísticas hay hasta autobuses llenos de gente autocaravanas y parece que tienes que coger un número y como yo tengo que despelotar me quitarme toda la chaqueta los pantalones para ponerme un baño como que seguido y seguido y no me he parado a pegarme ningún baño hoy y ojo es 40 grados pone ahí hola i i i mira cómo es eso cuento otra vez lo de la tragedia mira esta es la noche que nos espera mira 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 ostia colega que se ve perfectamente una vez que solamente cascaremos tres y dos perros ostia colega mira ya está empezando a botellar o sea se graba de puta ostia qué fuerte mira no es por nada pero esto si se va a transformar en agua lo vamos a flipar eh mira 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 mi móvil mira 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 ya ¿ha visto el rayo? ostia vamos a flipar esta noche mi madre oye pues nada encantado de conocerles ha sido un autentico placer encontrarlos a ustedes en mis últimos momentos de vida gracias por levantar la moto porque no hay cosa perpumotero que uno muera con la moto en el suelo pues nada esto viene para acá y el río va a crecer según Ismael y van a encontrar esto mira el hombre para acá solo van a encontrar vamos a dar esto como señal de que aquí hubo gente una silla con una botella de cerveza la niña va a flipar la niña hoy te ha pasado de todo te has caído te va a llover te va a pasar de todo tú no querías aventura pues vas a flipar ostia hay que hacer pillatura es como a de mierda ¿no? pero si si escuchas el río solo como si le miran a la furgo tío ostia pero está caiendo gotas nada ahora sí vamos vamos empezamos a botear nos vemos ¡Ya! Bueno, bueno, bueno. Pedazo de tormenta de verano nos ha cogido... Lleva como 15, 20 minutos a reventar, a llover fuerte, fuerte, fuerte. ¡Escucha! Me ha pillado, tío. La verdad es que es la primera vez que me pilla una tormenta fuerte dentro de una caseta campaña. Bueno, es la barata de Catrón. Espero que aguante bien. Porque, sinceramente, ahora me arrepiento de no haber comprado una caseta un poco más cara por ahorrar. Ahora cojona. Estoy empezando a notar la parte de abajo de la caseta mojada, el suelo. Como que el agua empieza a rodar porque estoy en un poco de inclinación. Y estoy empezando a notar como el agua pasa por debajo. Por suerte, la caseta está aguantando bien. Se ha empezado a colar el agua dentro de la caseta. Así que, como modo informativo, las casetas de Catrón no tienen el suelo impermeable. Yo espero que afloje un poco. Y que aguante bien la caseta. Por favor. Así que, nada. Buenas noches. Y así quedó la cosa del día de ayer. Desde la tormenta. Empezó que se me cayó la moto. Se partió... Esto. De este lado. Y como siempre, del maletín. Que esto ya estaba, siempre está al mismo lado. Y después empezó a llover y así ha quedado. Todo después de la tormenta. Lógicamente, yo creía que se iba a quedar un poquito más seco. Porque van a estar todo empapado. Así que, nada. A secar la cosa. Bueno, llevo media hora intentando hacer una especie de tendedero. Porque tengo todo mojado. El suelo de la caseta no era del todo impermeable. Y poco a poco sacarlo todo para que se vea secando. Mi colchoneta ahí dormí, ahí encima. Menos mal que solo se mojó la parte de abajo. A ver que salga el sol. Que no ha salido todavía. Serán las 7 de la mañana. No ha salido del todo. No ha pasado. Y aquí tengo todo secando. Aquí estoy. Esperando a que se seque todo. La paciencia. Es lo que tenemos que trabajar. Mucha paciencia. He decidido empezar a ayudar acá a que se seguen las cosas. Con un pañito. Porque esto está, vamos, entre el agua y la tierra. Pues imagínense. Tengo la mayoría de las cosas así. Sobre todo la caseta. Así que a quitarlo. No queda otra. Un rato me queda aquí. Estoy analizando un poco el día de ayer. Ya que todavía tengo que ir dejando ropa que se seque. Y todavía estoy interpretando. En primer lugar, se me cae la moto. Llegué. Se me cae la moto. Se parte esto. Que tampoco es muy importante, vamos. O sea, ojalá cada vez que se caiga solo fuera eso. Y en segundo lugar, la pedazo de tormenta de verano que nos pilló. Así que fue un día completito. De verdad, fue un día completito. Voy a seguir subiendo. Creo que va a ser mi penúltimo, mi último día en Pirineos. Creo que la Transpirenaica me ha dejado sorprendido. La verdad es que ha estado impresionante. Aunque todavía no ha acabado, todavía no ha acabado. Así que vamos para allá. Seguimos. 60 kilómetros por delante. ¿Me acompaña? Vámonos. Vamos a pueblo francés. Bueno, tuve que encender el GPS porque no tengo ni idea dónde estoy. Estoy en un pueblito que se llama Musculli. O Pagole. En Francia. Não. Vamos a decirlo. No. 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 ¡Gracias!